Es que estoy grabando, Silvia, esperamos que me podía grabar. Bueno. Perdón la interrupción. Entonces, la intención de esta charla es que tengamos algunos argumentos mínimos para entender cómo se implementan las políticas de Estado, de quién depende llevar a buen término un programa de gobierno. Y en verdad debiéramos puntualizar que más que política tenemos que hablar de política económico-social, pues todos los procesos políticos transitan por la economía, no solo como un modelo económico, sino como debiera ser un proyecto de país. Por supuesto que las gestiones de las políticas de Estado dependerán de los hombres y mujeres encargados de implementarlas, de dictar las leyes que van a enmarcar su aplicación, y también de quienes de última van a tener que llevar a la práctica a través de su gestión administrativa y fundamentalmente del control, que es donde muchas veces falla el Estado. cuando el Poder Ejecutivo y sus ministros definen la política de acuerdo a los programas de gobierno que se establecen en las plataformas, existe anualmente un plan de acción que se vuelca en el presupuesto. Este presupuesto sabemos que tiene que ir a las cámaras a aprobarse y termina siendo una ley del Poder Legislativo que de alguna manera obliga al Poder Ejecutivo a cumplirlo. Y en ese presupuesto que deben volcarse los recursos que se proyectan recibir en el año que está dado por los ingresos impositivos, las rentas, rendimiento de inversiones, retenciones a las exportaciones, derechos de importación, aportes y contribuciones. Y en referencia a las erogaciones en ese presupuesto, se fija la participación de cada sector por ministerio, por programa, todos sus desagregados. De esas políticas de erogaciones, que no siempre son gastos, también pueden ser inversiones, se pueden inferir las intenciones de la política definida, porque allí se dirá cuánto para educación, cuánto para salud, para jubilaciones, para subsidios, para seguridad, para ciencia y técnica, para obra pública. También en el presupuesto se fijan las metas de inflación, las tasas de cambio, es decir, el valor dólar, el cumplimiento de la deuda, el pago de los servicios de la deuda. Si esta proyección de recursos y gastos es deficitaria, como primer medida podemos modificar las políticas de ingreso, cambio de índole impositiva, control de evasión, y del otro lado, modificar las políticas de erogaciones, de gastos e inversiones proyectadas. Pero finalmente, estos presupuestos que elabora la nación resultan deficitarios, o sea, los recursos nunca alcanzan para solventar los gastos y las erogaciones. Yo estuve analizando estadísticas mundiales, y el año 2021-2022, en el concierto mundial de 192 países, 30 solamente no fueron deficitarios. Y el más deficitario, sorpresa, ¿quién fue? Estados Unidos, con un 11% de déficit. Los no deficitarios, algunos países nórdicos, algunas pequeñas islas y principados, Rusia, los Emiratos Árabes, unidos a través del valor de la comercialización del petróleo. Pero siempre nos han dicho, sobre todo los neoliberales, que el déficit es la causal de la inflación. Cosa que, si tenemos tiempo, vamos a ver que no siempre eso sucede. Una muestra que Estados Unidos tuvo el 11% de déficit, y eso no se tradujo en una inflación importante para Estados Unidos. Lo que nos interesa visualizar es cómo a través del gasto público y de los recursos del Estado, nosotros podemos inclinar la balanza hacia políticas redistributivas, de más justicia social, o no hacerlo. Ya hemos visto estos videos que nos demuestran al señor de las castas, quitar ministerios, pa, 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 entonces, este ministerio no, el otro ministerio tampoco. ¿Qué buscan con eso? Disminuir el déficit. Pero, convengamos que después un poquito, arreando su bandera, dice, bueno, saco el ministerio, pero dejo la secretaria. O sea, se estaría ahorrando el sueldo de seis ministros, digamos. Pero las estructuras no siempre las pueden voltear. Definido el presupuesto, viene la parte más interesante, que es la ejecución de ese presupuesto. Las metas de cumplimiento de ingresos y gastos, las necesidades de reasignaciones, las pujas de los distintos sectores, a veces dentro de los ministerios, y por fuera, las presiones de las corporaciones. Entonces, ahí es cuando nosotros pensamos que cómo tienen que ser estos funcionarios que lleven a cabo la ejecución del presupuesto. Tendrán que ser capaces, inteligentes, idóneos, tener competencia, tener ética, y fundamentalmente sostener la ideología del programa de gobierno. Pero también es preciso contar con gente que tenga una firme decisión, funcionarios que comprendan el problema, y como consecuencia, las acciones fluyan con la rapidez necesaria, priorizando el interés general, y a veces dejando de medir el costo político. Para los sectores, para quienes tenemos menor poder de decisión política, ¿con qué contamos? Contamos con el voto, con nuestra representación en la Cámara de Diputados, que se supone que representa al pueblo, la Cámara de Senadores, que representa a las provincias, y las libertades fundamentales para organizarnos, manifestar, movilizar para bregar por un orden más igualitario, preservar los derechos adquiridos, propiciar nuevos derechos. Pero se me ocurre que no solo debemos movilizar para peticionar, muchas veces debemos movilizar también para apoyar. Yo me preguntaba dos casos que fueron hitos en este gobierno, como es el caso de Vicentín, y como es el caso de Milagro Sala. Porque si se midió el costo político del neoliberalismo, que salió a decir en el caso de Vicentín, la propiedad privada, la empresa independiente, o en el caso de Milagro Sala, una justicia provincial totalmente inclinada, le vamos a decir, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubieramos movilizado en apoyo a la medida de expropiación de Vicentín o de liberación de Milagro Sala? Por eso digo, no solo movilizar para pedir, para criticar, pero también movilizar para apoyar. Es un hecho que el Estado se necesita cada vez más, porque es quien debe organizar los recursos, administrarlos, redistribuirlos en forma más equitativa. no se puede pensar dejar todo en manos del mercado y que este solo se va a sincronizar. Porque al mercado no le va a interesar ni el jubilado, ni el trabajador informal. El Estado obrega por sus propios beneficios. Entonces, volviendo al tema del presupuesto, decimos que se van tomando decisiones en política, pero primordialmente inducidas por la economía. Y cuando hablamos de las corporaciones que también inciden en las decisiones políticas, pensamos en las uniones industriales, en la rural, la federación agraria, las cámaras empresarias, la CGT, los sindicatos, los partidos opositores. Ahora le debemos sumar el partido judicial y también los medios de comunicación. Y también pensaba que estos medios concentrados y la falsa información que divulgan torna vulnerable a los sectores que tienen menor acceso al conocimiento y también a aquellos indiferentes que directamente no quieren involucrarse con el conocimiento. Estas corporaciones, no pensemos si buenas o malas, porque si hablamos de un sindicato y de una paritaria, no vamos a pensar si son buenas o malas, cada uno puja por sus intereses, inclusive dentro de los mismos sectores, como puede ser la rural con la federación agraria. Pero hay quienes, en constante forcejeo político con el gobierno, intentan frenar su acción, sobre todo los poderes financieros y económicos. Volviendo al presupuesto, nosotros sabemos que en nuestro país es usualmente deficitario. Los recursos son escasos frente a necesidades crecientes. ¿Y cómo hacemos para financiar ese déficit? Nos quedan dos caminos, el endeudamiento y la emisión monetaria. Así vemos que cuando se trata de endeudarse, para nuestro país influye la mala calificación que tiene en cuanto al cumplimiento de su deuda. es un país en las estadísticas considerado de alto riesgo, el riesgo país, y eso hace que haya carencia de inversores al momento de querer endeudarse. Y unos iluminados nos trajeron de vuelta al fondo monetario y sus condicionantes. Frente al fondo, el mayor interés es bajar el déficit y las variables primordiales para ellos, ¿cuáles piensan que son? Disminución del salario real, flexibilización laboral, quita de subsidios, caída de las erogaciones de jubilaciones y pensiones. Sobre ese tema, después voy a volver en particular. Quitas en las transferencias de programas sociales y educativos, como la UAH, el Progresar. Y del lado del ingreso, estos señores, ¿qué es lo que dicen? Devalúen. Devalúen para favorecer los ingresos por exportaciones, porque a ellos les interesa el ingreso de dólares como garantía de repago de sus deudas, de sus créditos, mejor dicho, de nuestras deudas. Y también influyen en otras medidas de corte financiero que inciden en las tasas de interés, en la base monetaria. Pero nada de pueblo se vislumbra en las medidas que propicia el Fondo Monetario. El Fondo opera primordialmente como un auditor de bancos acreedores, de los medios financieros y bancarios del llamado Primer Mundo. Pero además de los condicionamientos que nos trae la deuda con el Fondo, todo endeudamiento de nuestro país genera altos intereses dado el SPRID, o sea, esa diferencia de tasa que debemos pagar, por ser un país llamado de altos riesgos. Y como todos suponemos, los actuales partidos opositores están dispuestos a aplicar las imposiciones del Fondo, no solo las que pide el Fondo, sino que hay algunos que prometen mucho más. El tema es bajar el déficit. Son todas medidas recesivas que de aplicarse implicaría caída en la demanda, disminución de la actividad económica, aumento de la inflación, devaluación del tipo de cambio que tiene, ya hemos visto, un efecto inflacionario sobre las importaciones. Esto afecta a nuestros costos de producción, el costo de los combustibles, las tarifas. Para colmo, si nosotros analizamos las estadísticas, las devaluaciones en los distintos países no llegan tan rápidamente a manifestarse en los precios, pero en el concierto mundial, Argentina está en el cuarto lugar, o sea que cuando se produce una devaluación está en cuarto lugar respecto a qué rápido impacta en los precios. También una marcada devaluación, y ya lo hemos visto estos últimos días, origina una inflación de expectativa, de psicosis, que se puede tornar inmanejable. ¿Por qué? Porque empieza el temor al desabastecimiento, la acumulación, y el consumidor pierde de vista sus propias capacidades para moderar el efecto con sus hábitos de consumo. Yo pienso que estas acciones del fondo no solo pretenden la disminución del déficit para poder recomprar, poder cobrar sus créditos, sino que pretenden el fracaso nuestro como país para definitivamente imponer sus ideas neoliberales. Quería tocar el tema del fondo monetario respecto a las futuras jubilaciones. Nosotros, en nuestro presupuesto, si ustedes lo analizan porque toda esta información está disponible en las distintas páginas de los bancos, del Banco Central, de ANSES, bueno, la información está al alcance de todos. En nuestro presupuesto, el 50% de las erogaciones los lleva el sistema de seguridad social, jubilaciones y pensiones. Y de ese 50% del presupuesto del lado de los recursos, solo tenemos un 30% en aportes y contribuciones para hacerle frente. El resto se hace frente con impuestos. Parte del impuesto al valor agregado, parte del impuesto a las ganancias, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, impuesto a los combustibles líquidos. O sea que, en realidad, quienes financiamos la caja de jubilaciones, el ANSES, este 50% del presupuesto, somos todos. Entonces, cuando las empresas te dicen que tienen una gran carga impositiva, no, todos pagamos, todos aportamos, porque aportan los trabajadores, las empresas con las contribuciones, pero nosotros con los impuestos diarios, porque el IVA lo pagamos en el pan, en la leche, en la luz, en el gas, en el agua, en todo pagamos el IVA, no solo nosotros, sino la gente de la economía informal, de la economía popular, los que no tienen acceso a un trabajo registrado. O sea que, todos colaboramos. el sistema previsional debe cumplir con determinados objetivos, uno es la universalidad, que en nuestro país, a través de las moratorias durante los 12 años de gobierno kirchnerista, se fue realmente ampliando y llegando casi a la universalidad, la movilidad que está legislada por una ley, la 27.609, la sustentabilidad en el tiempo para saber que a futuro vamos a seguir cobrando esas jubilaciones que está dada por el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES. Y otra de las condiciones de cualquier sistema previsional sería la suficiencia que esas jubilaciones sean dignas, que alcancen para cubrir por lo menos la canasta básica. y ahí es donde nuestro sistema está fallando. Está fallando también porque hay una diversidad de situaciones que voy a tratar de irlas mencionando. En realidad el sistema social, el sistema de seguridad social en el mundo está atravesando un problema de financiamiento a largo plazo porque por un lado se mejora la esperanza de vida de la población estas personas mayores reciben un mayor número de años del beneficio y por las crisis económicas que están afectando el nivel de empleo cada vez hay menos aportantes a causa del desempleo del empleo informal y también por el incumplimiento de las normas registrales y de evasión de las empresas. Las propuestas del Fondo Monetario y de los postulados neoliberales son ampliar la edad jubilatoria bajar el monto del haber básico universal esto es reducir la relación entre el haber previsional el primer haber previsional y los salarios que se toman de base para el cálculo de la jubilación inicial esto se llama tasa de sustitución o de reemplazo es un ratio matemático que va a afectar a los trabajadores que se jubilen en el futuro ¿por qué? porque el fondo considera que nuestro sistema jubilatorio nosotros el primer haber jubilatorio representa el 75% del sueldo en actividad cosa que es una falacia pues están promediando sistemas de privilegio y sistemas diferenciales que perciben el 82% cuando quienes se jubilan apenas llegan al 45% de su sueldo en actividad ¿esto por qué? porque el básico universal se toma 30 años de aporte al 1,5% anual eso nos da el 45% aparte hay un montón de gente más o menos 1.400.000 jubilados que cobran el haber mínimo de todo modo como el fondo dice que es el 75% está exigiendo una reducción del 20% en la tasa de sustitución que se usa para calcular la primera remuneración jubilatoria o eso eso afecta no a los jubilados actuales que a los jubilados actuales nos pueden cambiar la movilidad jubilatoria pero sí a los futuros a los trabajadores futuros jubilados también hay que explicitar que nuestro sistema es bastante complejo porque no todas las provincias transfirieron sus cajas jubilatorias a la nación y están subsistiendo cajas provinciales previsionales provinciales altamente deficitáneas que culminan debiendo ser sostenidas por la nación casi siempre en menoscabo del sistema del ANSES esto hace que se profundicen los desequilibrios y las desigualdades yo tomé un caso por curiosidad tomé el caso Córdoba que Córdoba tiene caja de jubilación provincial porque lo escuchaba Luis Juez en su campaña que les prometía el 82% móvil ¿a quiénes? a los jubilados de la caja provincial pero si pensamos que en Córdoba en el año 2022 había 4 millones de habitantes y los jubilados provinciales eran 105.000 mientras los jubilados nacionales en Córdoba sostenidos por el ANSES eran 684.000 Córdoba tenía la obligación de adecuar su caja previsional provincial en cuanto a requisitos edades el cálculo del primer haber jubilatorio de la movilidad desde hace años cuando se firmaron acuerdos con Nación y no cumplió en armonizar su sistema previsional y así por ejemplo hasta el año 2014 las jubilaciones los jubilados en Córdoba necesitaban tener 55 y 58 años mujer varón respectivamente cuando en la Nación sabemos que era 60 y 65 además no calculan la jubilación provincial con las mismas pautas que el sistema nacional tampoco la movilidad del haber jubilatorio entonces en diciembre del 22 que fueron cifras que encontré por ahí 105.000 jubilados provinciales tenían un haber promedio de 175.000 pesos mientras los mismos jubilados en Córdoba del ANSES que eran 684.000 tenían un haber promedio de 62.000 pesos sugestivamente al final del mandato de Cristina que tuvo una relación muy conflictiva con Córdoba durante su gestión sobre todo porque se negó a financiarle los déficits en noviembre de 2015 la Corte Suprema falló la inconstitucional de la ley que destinaba el 15% de los fondos coparticipables a financiar el sistema nacional jubilatorio y eso lo hizo a través de una presentación que hizo Córdoba que desconoció un pacto federal del año 92 firmado por todos los gobiernos provinciales cuando Mestre era gobernador de Córdoba y el 24 de noviembre del 2015 a pedido de Córdoba la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el voto de Lorenzetti Fay y Maqueda Maqueda era exministro de De la Sota decretó la inconstitucional de esta deducción del 15% de impuestos coparticipables y dispuso primero cesar en forma inmediata de que los fondos estos fueran hacia la nación y segundo que debían devolverse a las provincias todas las sumas retenidas desde enero del 2006 más los intereses la Corte tuvo nueve años nueve años no no siete años tuvo la presentación de Córdoba y falló la inconstitucionalidad en noviembre del 2015 muy sugestiva la demora de la Corte Suprema de Justicia favorecido Córdoba con este fallo por supuesto que se sumaron muchas otras provincias en conclusión todas estas cajas jubilatorias provinciales terminan generando desigualdades extremas si las normas de las provincias no se adecuan a las normas jubilatorias de la ANSES finalmente la solución propuesta por el fondo es en detrimento del trabajador sea aumentar la edad jubilatoria reducir los beneficios jubilatorios disminuyendo esta tasa de sustitución o de reemplazo que nombro para determinar el primer haber jubilatorio y nos preguntamos ¿cómo hacer para adoptar de mayor sustentabilidad los sistemas previsionales? Bueno lamentablemente yo les dije soluciones acá ninguna pero deberían enfocarse en el marco económico mayor valor agregado productividad empleo en empleo empleo registrado incrementos salariales y fundamentalmente control de la evasión esta evasión empresaria mediante el empleo en negro bien por omisión de depositar aportes y contribuciones que muchas veces después se acogen a moratoria y facilidades de pago cuando los montos ya se han licuado por el transcurso del tiempo dado esta melaza variable y circunstancias debemos pensar que qué podemos hacer estar atentos participar activamente las personas mayores involucrarse asociarse difundir y movilizar otra cosa no se me ocurre solamente les quería agregar cuál fue la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones yo hice un análisis diciembre 2015 con un corte a diciembre 2019 al final del gobierno de Cambiemos y las jubilaciones perdieron en ese en esos cuatro años un 35% de valor adquisitivo hice el nuevo análisis a la fecha y se perdió un 5% más adicional después de esta devaluación del 22% quiere decir que del 2015 a la fecha las jubilaciones han perdido un 40% de su poder adquisitivo otro tema que yo quería rápidamente mencionar es el tema de la corrupción la transparencia en oposición a la corrupción nosotros sabemos que el manejo de fondos públicos desde la vigencia de la ley de administración financiera que fue del año 93 y también desde la informatización está altamente controlado porque ya no hay movimientos físicos de fondo ya los organismos no se paga con dinero todo va por el sistema bancario mediante transferencias en cada expediente de pago previo a un desembolso intervienen diversas áreas de la estructura del organismo técnicas que dirán si las obras están realizadas legales que dirán que si se adecuan a las normas administrativas y legales que tiene cada actividad presupuestaria para saber que se cuenta con la partida presupuestaria contables financieras para saber que están los recursos controles anteriores y posteriores hay auditorías internas auditorías externas está el tribunal de cuenta la CIGEN la GN el problema básicamente no está dentro del sistema el problema son los retornos empresarios por fuera del sistema comprando favores y leyes la probidad de los agentes públicos se aplica a la conducta de ellos se refiere a su integridad respecto al cumplimiento de sus deberes es su compromiso responder en el desempeño de su cargo ante la sociedad pero frente a ellos a los trabajadores públicos están los sectores privados intentando sacar favores mediante la práctica de retornos dadi vascoima bueno la falta de transparencia por supuesto que acentúa las desigualdades y desmotiva a la gente con buenas intenciones pero en corrupción existe la oferta y la demanda quien ofrece pagar por un beneficio que no le corresponde es la oferta y esta se exacerba cuando se encuentran desigualdades manifiestas pero también cuando las falencias son de índole lamentablemente éticas entonces ahí podrá encontrar una demanda que acepte el retorno los agravantes son la falta de claridad en los procesos que dificultan la transparencia y sobre todo la carencia de controles del Estado a veces esos controles del Estado son ejercidos por agentes que a su vez se corrompen las debilidades en la aplicación de las normas legales el poder judicial con balanza inclinada que no otorga seguridad para poder denunciar los hechos y como el pago de un soborno no deja un rastro en papel es muy difícil su comprobación por eso es tan importante atacar la oferta como controlar la demanda oferta y demanda en corrupción me interesaba también tratar el tema muy comentado últimamente que es el de la dolarización ¿qué nos dice cuando dicen que van a dolarizar la economía? bueno dolarizar implica reemplazar todos los pesos en existencia por dólares toda esta información ya la he recabado de notas de los asesores del muchacho de las castas el Estado necesita conseguir 48 mil millones de dólares para dolarizar los pasivos que tiene el Banco Central en LELICS en PASES para dolarizar la base monetaria rescatar los plazos fijos los saldos en cuentas bancarias todo el circulante que hay en pesos el Banco Central tiene también otros activos que son préstamos que le hace el Banco Central al Estado como adelanto del Tesoro y letras intransferibles que también son una deuda por más que sean un activo del Banco Central son una deuda del Estado bueno todo esto ¿cómo piensan conseguirlo? canjeándolo por bonos bajo ley extranjera o sea que no esperen quienes tengan un plazo fijo que les van a dar dólares les van a dar un bono bajo ley extranjera por eso lo hemos escuchado al candidato de Unión por la Patria decir que esto es un plan Bónex dolarizar implica un plan Bónex el plan Bónex que fue el año 89 en ese momento la inflación era el 5000% una vez que se emitieron los plan Bónex para reemplazar plazo fijo y base monetaria y toda esta melange cotizó el 30% quiere decir que si vos tenías un plazo fijo de un millón de pesos y querías vender ese bono para conseguir pesos te iban a dar 300 mil pesos porque la cotización al largarse el Bónex fue del 30% como ellos dicen que no existe esta cantidad de 48 mil millones de dólares para afrontar la dolarización piensan en un fideicomiso el fideicomiso es una figura donde el propietario que sería acá el Estado Nacional que sería el fiduciante cede la propiedad de determinados bienes a una nueva persona jurídica que sería el fiduciario que debe ser una sociedad anónima de carácter privado ojo que cede no solo la propiedad cede las facultades de administrarlas y de disponerlas y suponen que este fideicomiso podría tener una garantía de cancelación en cuatro años o sea tenemos 50 mil millones que le debemos al fondo que no podemos pagar pero vamos a tener 48 mil millones de dólares en un fideicomiso que va a tener la propiedad de los bienes del Estado que no sabemos si vamos a poder pagar en menos en cuatro años ahora ¿cómo formar ese fideicomiso? decimos que el Estado tiene que ceder la propiedad de bienes ¿qué se le cedería para formar ese fideicomiso? por un lado los bonos que emitirían bajo ley extranjera allá van a ir nuestros plazos fijos si alguien los tiene las acciones de YPF las acciones estatales de YPF ese 51% de acciones que tiene la nación en YPF ¿y qué más le cederían al fideicomiso? el fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES que yo ya lo nombre como que es la garantía de pago de las jubilaciones a futuro así que el paquete para dolarizar y conseguir los 48 mil millones de dólares serían los bonos emitidos bajo ley extranjera las acciones del 51% de las acciones YPF más dicen parte parte no sé parte del fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES Ahí les quiero contar que el fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES al término del gobierno de Cristina y yo la llamo Cristina porque todas sabemos quién es al término del gobierno de Cristina era de 60 mil millones de dólares y cuando se fue cambiemos que no lo voy a nombrar presidente era de 20 mil millones de dólares o sea se habían comido 40 mil millones de dólares durante el gobierno de Cambiemos del fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES ¿Qué pasaría de no cumplirse la cancelación de este fideicomiso a los cuatro años? Este fiduciario que tiene no solo la propiedad sino la administración y la facultad de disponer disponer es vender digamos liquidaría todo ¿Pero cuánto liquidaría? De un país que no pudo pagar la deuda del fondo un país que no puede pagar la deuda del fiduciario en cuatro años lo liquidaría valores totalmente devaluados por la mala calificación del país o sea que quizá no alcance tampoco ni siquiera la venta para cancelar la deuda Es cierto que esta gente dice que que no sería un tema de hacerlo inmediatamente que no se cuenta con el apoyo político que depende de desarmar los controles de precio de sacar el cepo todo eso equivaldría a liberar el valor del dólar y a una disparada inflacionaria mucho mayor de la que conocemos ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que el dólar suba lo suficiente para la hora de dividir un sueldo por el dólar vigente nos darían chaucha y palito eso es lo que recibirían Yo también hice un análisis de cómo impactarían los salarios de las jubilaciones en pesos Por supuesto entonces los salarios de jubilaciones dependerían de la evaluación que se tome para la conversión en dólares La primera aproximación que yo he logrado identificar en las notas de los asesores estos es que tomarían el contado con liquidación El dólar contado con liquidación es un dólar financiero que hoy está cotizando a 738 pesos Si yo tomo un salario o una jubilación de 200 mil pesos a hoy dividido por el valor del dólar contado con liquidación que es de 738 me da que un salario o jubilación de 200 mil pesos recibiría 271 dólares ¿Pero para qué alcanzarían 271 dólares? ¿Cuáles serían los precios de los productos en ese momento? Si hubiera surgido una inflación mucho mayor por la devaluación del dólar ¿Qué podríamos llegar a adquirir con 271 dólares? Eso sería establecer los precios relativos a los bienes y servicios a ese momento que lo desconocemos pero los precios relativos ¿Qué son? ¿Cuántas leches podés comprar con un salario? ¿Cuántas leches podrías comprar con un salario antes? ¿Y cuántas leches podrías comprar con un salario de 271 dólares? No sabemos cuánto va a valer la leche Esos serían los precios relativos Dicho por estos asesores y acá hay un texto que yo copié dice hoy es imposible dolarizar no están las condiciones porque dolarizar necesita confianza ley del Congreso un programa económico integral una reforma monetaria y también debe abarcar la indisciplina fiscal y agregan que uno de los problemas es la arcaica regulación laboral de nuestro país o sea siempre pensando en la pérdida de derechos de los trabajadores eso es más o menos el panorama que se nos presenta cuando hablamos de de dolarización ¿podemos estar tranquilos de que dicen de que no lo aplicarían en primer momento? Yo me preocuparía desde ya sobre todo en difundir qué significa esto de la dolarización bueno finalmente para no aburrirlos más hacer una pequeña mención al tema de la inflación tema demasiado engorroso de la cual no solo no voy a proponer soluciones sino que aparentemente todos estos mentes brillantes que iban a solucionar en 24 horas no la pudieron solucionar sino que se viene agravando permanentemente la inflación es una transferencia de riquezas hacia los más poderosos un cambio en precios y remuneraciones afecta a las distintas clases en forma distinta pues se producen transferencias de unos sectores a otros no es solo una cuestión de técnica económica es también política y social y lo que necesita es un buen diagnóstico es cierto que la inflación se agudiza cuando se producen desequilibrios fiscales cuando hay déficit pero hemos visto que Estados Unidos tuvo un déficit de 11% y su inflación casi no se movió también acusan a la emisión monetaria pero no es cierto que la emisión monetaria siempre sea inflacionaria porque la base monetaria depende de la actividad económica si hay incremento en la actividad económica si hay incremento en la producción de bienes y servicios tenemos un margen para aumentar la emisión monetaria de todos modos estos niveles inflacionarios que tenemos ahora son incompatibles con un proceso de crecimiento sostenido de mejora en la distribución del ingreso y reducción de la pobreza en Argentina el fenómeno inflacionario es multicausal cualquier abordaje parcial estaría destinada al fracaso se deben atacar todos los frentes de manera simultánea pero aunque los actuales índices de inflación son muy preocupantes sería más alarmante llegar a una recesión de la actividad económica uno de los problemas es que nosotros nuestra economía continúa creciendo y aumenta el empleo pero ¿quién se apropia del crecimiento de ese empleo? ¿qué tipo de empleo se crea? yo tomé cifras de septiembre del año 2022 que fue en las que encontré más claras se habían creado 1.500.000 puestos de trabajo de los cuales solo 364.000 eran asalariados registrados casi 900.000 eran no registrados y 230.000 no asalariados es decir que el 73% de los nuevos puestos corresponden a empleos no registrados no asalariados estos últimos corresponderían a trabajadores de la economía popular o trabajadores por cuenta propia quiere decir que el empleo que se cree es precario y no aporta para rebustecer el poder de negociación de los trabajadores y las trabajadoras si consideramos este empleo registrado no registrado y el empleo informal los tres sectores vienen perdiendo frente a la inflación pero en mayor medida aquellos que no tienen poder de negociación y también hay que mencionar esta inflación de expectativa que a veces está profundizada por los sectores financieros especulativos hay un comportamiento social que incorpora la hipótesis de que ante una devaluación los precios van a crecer inmediatamente y ya lo vimos que en Argentina esa situación se produce inmediatamente que está en cuarto lugar entre todos los países del mundo donde una devaluación rápidamente impacta en los precios y también los sectores financieros especulativos que crean una paranoia inflacionaria e inducen al desabastecimiento a mí me llamó la atención uno siempre tiene algo que ir a comprar al supermercado al otro día aunque sea al otro día una devaluación va a comprar leche pan y te encontrás con gente llenando carritos a tonta y loca eso no es una política de consumidor que se dé cuenta de que también como consumidor podemos hacerle frente a estos sistemas especulativos entonces redondeando ustedes verán que todo lo que he dicho el equilibrio en economía es una telaraña a cada acción le corresponde una reacción y entiendo que todas las áreas del gobierno deben estar consultanciadas con las medidas a toma no es la inflación solo una cuestión de técnica económica sino de política y social inciden mucho los problemas estructurales que acarre el país nosotros tenemos una matriz productiva que básicamente está basada en el sector agropecuario ¿por qué? porque es el que nos provee de dólares y que al Estado le provee recursos a través de las retenciones a las exportaciones entonces uno de los mayores problemas es nuestra matriz productiva y el otro los mercados oligopólicos y las corporaciones ¿por qué? porque no existe una real competencia en nuestros mercados están muy influenciadas por la actividad de los monopolios y los oligopolios y las corporaciones que terminan comprando favores hasta en el dictado de leyes entonces un plan ¿cuál sería un plan antiinflacionario? tendría que atacar todo el equilibrio fiscal está bien no tener déficit pero tampoco en menoscaba el crecimiento y de la inclusión social el banco central nosotros sabemos que los bancos centrales en el mundo generalmente tienen cierta independencia del poder político hay una discusión si sirve o no sirve pero así llegó con todo la política neoliberal logró que en todo el mundo los bancos centrales tienen independencia del poder político pero por lo menos tiene que tener conductores del banco central que estén consustanciados con la política bueno el banco central tendría que tener una política monetaria consistente mejorar la liquidez monetaria tendrían que interceder en el mercado por supuesto que interceden pero ya vemos cómo el mercado cambiario en las tasas de interés otra de las cosas que son esenciales es una reforma tributaria llevamos muchas gestiones muchas gestiones décadas de gestiones que hablan de reformar las leyes impositivas y nadie le pone el cascabel al gato nosotros en este momento existe una comodidad respecto a que el impuesto que más recaude es el IVA y ya dijimos que el IVA lo pagamos todos lo paga el que cobra la mínima el que cobra la UH el que cobra el Progresar porque lo pagamos en todo en los servicios en la comida en todo o sea que contribuimos con impuestos la gente de a pie más que las empresas porque la recaudación dispuesta a las ganancias es mucho menor que la recaudación del impuesto al valor agregado se debe mejorar la intermediación en el sistema financiero fomentar el ahorro en moneda local tratar de reducir este bimonetarismo no sé cómo ¿por qué? porque en este momento nuestro peso no sirve y lo dijo feliz a Michele en una charla ya no sirve para las tres funciones que tiene que ser reserva de valor unidad de cuenta medio de pago en este momento reserva de valor la gente trata de irse al dólar unidad de cuenta sí porque vamos a comprar algo y se miden pesos pero medio de pago está fracasando como medio de pago porque si se va a comprar un inmueble un vehículo todo te lo dolariza habría que largar programas de fomento del ahorro en moneda local pero para eso este tipo de inversiones debían tener una tasa de interés real positiva sí el horizonte sería la unificación cambiaria que no haya esta distorsión entre el dólar oficial y estos otros dólares que uno ni los conoce pero que también son oficiales el contado con liqui que se usa para operaciones financieras que está a 730 pesos el MEP que es otro dólar que se usa también para operaciones financieras que también está a 700 y pico es decir todo esto influye en la caída del poder adquisitivo de los ingresos en la recesión económica y el aumento de la pobreza se debieran fomentar las exportaciones que agreguen valor agregado es decir las exportaciones industriales ahora se dice que en minería se está exportando bastante pero ahí tenemos una ley bastante jodida en minería que es que sí puede exportar exporta pero parece que no podemos medir bien los kilos de oro de plata de cobre que se sacan fuera del país parece que los controles fallan y también que tienen beneficios impositivos porque tienen muy escasas retenciones y tienen devoluciones de retenciones o sea que la ley de minería que viene desde el menemismo también habría que modificarla las leyes monopólicas habría que modificarlas existen pero son perfectibles y principalmente entonces modificar la matriz productiva altamente sostenida por el aro y su valor agregado es mínimo porque no genera empleo porque tiene bajo efecto multiplicador en la economía pero es nuestro principal proveedor de divisas y también o sea proveedor de divisas le entra al estado dólares porque se le entrega a los empresarios pesos por eso son tan reacios y siguen los hilos ahí llenos de cereales sin vender pero también nos provee recursos al estado a través de la retención de las exportaciones o sea que como yo les dije de esta charla soluciones ninguna yo creo que básicamente aparte de esto de de propiciar políticas de producción de modificación de la matriz productiva haría falta un pacto social de duración temporal aunque sea con quienes acuerden con un proyecto de país y también ante la problemática mundial y frente a la geopolítica priorizar acuerdos regionales y me alegro mucho de que Argentina haya logrado entrar al BRICS bueno hasta aquí mi aporte esperemos que les haya servido de de algo excelente ahora a charlar y a entretenerse no fue muy entretenido impresionante muchas gracias muchas 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 gracias bueno clarísimo clarísimo muchísimas gracias y quedó grabado porque porque de una yo no no me puedo aprender todo eso pero realmente es como que ha hecho una descripción perfecta me parece de la de la realidad por decirlo de alguna manera pero para aprenderlo al menos yo que nada que ver con la economía realmente me parece que tiene un valor tremendo todo lo que has dicho Silvia yo cuando empecé a hablar dije que no me podía jubilar porque quería seguir cobrando lo que cobro ahora ya me quedé pensando que tal vez no me conviene dejar la jubilación para el futuro si no te apurás a lo mejor esperemos que no esperemos que no sumemos de a uno de a uno hay que sumar de a uno mucho para pensar investigar y actuar por si acato jubilate ahora Violeta si tendría que hacerlo ahora si no después no sabes que va a pasar vamos a ver Silvia hola Nancy no te había visto Nancy estaba entretenida hablando yo creo que hay una cuestión de los puntos que que ha dicho Silvia que me parecen fundamentales de a tener en cuenta y es la cuestión de los los métodos de de control de la evasión impositiva porque yo creo que nuestros empresarios no hacen más que quejarse de los impuestos que tienen que pagar pero creo que ninguno paga ni la mitad de lo que tiene que pagar esa esa falta de 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 conciencia de que con esos impuestos propician el el crecimiento del país y de las mejoras sociales para para los que menos tienen es lamentable y otra cosa que me parecería importante también que tiene que ver con esto esta cuestión del pacto social el pacto social con esta gente o sea con los que más tienen para que sepan que en algún momento eh tienen que que redistribuir porque siempre somos socios en las pérdidas pero ellos este cuando ganan nunca reparten entonces cuando ganan de más digamos nunca reparten entonces esa esa mentalidad este creo que es difícil de modificar y que es lo que hace que que estemos eh con pocas posibilidades de avizorar un futuro mejor pero no hay que perder las esperanzas así es a mí me me interesa que que se entienda también que el estado eh comienza una gestión se ponen los ministros los secretarios pero queda una planta de personal que no siempre está consustanciada con las políticas del gobernante digamos y ahí es donde estos secretarios directores tienen que tener la habilidad de ejercer sus propios controles de impulsar todas las políticas porque el presupuesto se dibuja es una proyección pero hay que ejecutarlo hay que ejecutarlo y hay que ejecutarlo con rapidez y hay que tomar decisiones y para esas decisiones no podemos andar dubitativamente midiendo el costo político yo insistí en el caso de Vicentín y Milano Sala porque si el si el presidente voy a decir el presidente midió el costo político del sector de la derecha no midió el costo político que tuvo ahora unión por la patria en las elecciones y ese costo político uno de los hitos fue aquel expropio Vicentín y no expropio Milagro Sala dos mil ochocientos días presa en un gobierno totalmente neoliberal bueno ya sabemos lo que es Morales allá en en Jujuy con una corte suprema de justicia provincial elegida entre Gallos y Medianoche presa porque instó a tirar un huevo y por qué se permitió la destrucción de todo lo que había hecho la Tupac en Jujuy yo todavía me pregunto porque no solo fue Milagro Sala Presa fue la destrucción de una obra faraónica a veces el costo político se mide desde un lugar y no se midió repito el costo político de que los propios ya no te apoyen esa desmovilización de los propios es tremendo y lo seguimos viendo sin ir más lejos con el intento de magnicidio hemos quedado todos paralizados no hemos hecho absolutamente nada aunque nos cansó de cantar que si la tocan a Cristina que aquí Lombos se va a armar no hemos armado ni una jodita entonces ayer se cumple un año y la mayoría de los medios de comunicación han hecho absoluto silencio ni siquiera lo han mencionado al tema entonces y para qué vamos a hablar del silencio de los propios que aturde el silencio de los propios entonces es tremendo la desmovilización que han conseguido creo que es uno de los de los grandes triunfos del enemigo alguien más quiere comentar algo preguntar presentarse para saber quiénes tuvimos ¿puedo hablar? ¿Hola? sí al principio habló Silvia de la Vega que no sé si se encuentra ahora presento sí estoy ¿sí estás? sí no yo la consulta era yo soy docente y en el colegio mío que es un colegio nocturno se puede decir que prácticamente ganó el candidato de la peluca ¿no? entonces yo quería saber si por casualidad estábamos pensando con las autoridades del colegio qué cosa hacer hasta que sean las elecciones que no vaya a ser como adoctrinamiento para los chicos que tengamos algún problema pero que sea algo objetivo como para darles ya sea no en una gran reunión porque a todos es difícil juntarlos en un colegio nocturno pero así aula por aula división por división y pensé que tal vez podrías tener algún material para pasarme o algo así yo no sé yo lo que he hecho ha sido algo muy sencillo y elemental de un de un video que circulaba por las redes donde estaba la cara de masa la de Gurgich y la del de la peluca con las distintas políticas que presentan para cada una de las cuestiones que tienen que ver con el estado entonces hice con eso un cartel que que es muy sencillo es como como una como si fuera una planilla de doble entrada arriba están los nombres de los candidatos al costado dice educación salud obra pública islas malvinas aerolíneas argentinas jubilación los distintos temas que nos que nos importan y como yo no tenía para poner la foto de ellos le he puesto los nombres y he identificado a cada partido con la cartulina del color este que los identifica entonces decía masa y todo lo que estaba escrito estaba sobre es una cartulina celeste lo de junto por el cambio en amarillo y lo del otro en violeta entonces educación masa propone la educación pública que siga habiendo también educación privada los otros proponen privatizar así entonces eso en el significan datos propuestas no es la la opinión directamente ahora entonces al momento que alguien te pregunta bueno obviamente contestamos en función de nuestra opinión es lo que dice la plataforma exacto pero pero te puede llevar a que este se se haga la consulta se proponga la discusión se hagan distintos planteos y que puedas decir porque esto sí porque esto no nosotros las viejas lo que hemos hecho es llevar ese cartel a una plaza a la tarde donde había gente y como era grande tiene más de un metro cincuenta de ancho caminábamos tres sosteniendo el cartel y cuando veíamos que alguien estiraba la cabeza para leer se lo poníamos al frente y se producía ese ida y vuelta de por qué esto por qué aquello ustedes qué piensan por qué preguntan esto en fin eso bien este y después habíamos hecho otro cartel un poco más chico que dice yo quiero que también es un resumen de unos videos que circulan este propuesto por unión por la práctica que dice yo quiero salud pública yo quiero educación pública yo quiero un estado presente en fin todas estas cuestiones es lo que hemos hecho nosotros nuestro humilde aporte a hacer algo y en relación a esto que decía hace rato de la desmovilización nosotras que ya hemos pasado los 60 es como que no hemos sentido que podíamos hacer algo o sea y que en esa charla aunque sea que conversemos con tres o cuatro este ya era un aporte lo mismo después sacamos las conclusiones que es muy poquito pero bueno es lo que tenemos para para aportar bien gracias de nada hola soy Miriam Aguirre de Moreno provincia de Buenos Aires yo pertenezco a la RAT Movimiento de Alto al Tráfico de la Trata y estoy estudiando licenciatura en gestión ambiental lamentablemente por lo menos en nuestra zona la captación de los chicos es total y los chicos son los que captan a los padres lamentablemente esto se ha invertido antes eran los padres los que aleccionaban a los hijos ahora son los hijos los que aleccionan a los padres los movimientos acá en Moreno lo vi ayer en plena plaza tienen les regalan una bolsa donde está Messi con la copa besándola y abajo dice adelante o bravo Vera que es la candidata de Milay en la ciudad de Moreno eso no lo denuncia nadie yo creo que ni Messi lo sabe que están utilizando no se está denunciando la madre de este chico estaba en la feria muy contenta con una bolsa mandó a buscar al nene otra bolsa o sea están utilizando sistemas TikTok y todo lo demás que han llegado a la juventud y la juventud lamentablemente no sé si es una equivocación muestra que los hijos están dando vuelta a los padres los padres han perdido la conducción o al menos el ejemplo de darle a sus hijos no tienen fuerza como para leccionarlos y enseñarles lo que es la diferencia la mayoría se ríe de la gente adulta y cuando vos le explicás el tema dolarización que no van a cobrar por 100.000 pesos o 100.000 dólares se te ríen en la cara son pequeñas personitas es una generación de más o menos 40 45 años que no vivió o sea nació más o menos cuando volvió la dictadura o que eran niños cuando volvió o sea cuando terminó la dictadura vivieron en democracia no tienen idea de lo que pasó antes no sé qué le contaron a los padres no tienen idea los padres o por miedo o por vergüenza o por no sé qué no se la contaron y y nada ahí están tan tranquilos no 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 tienen memoria no enseñaron a los hijos lo habrán visto en las noticias en Moreno el día del saqueo yo vi los chicos como se reunían iban felices a saquear o sea yo les decía chicos ustedes están dando pie para que los que quieren que ustedes sean metidos presos a los 14 años le están dando pie para que eso sea así se reían es un juego es como la rebeldía que hubo en una época de los jóvenes contra los padres o sea el padre nunca sabe nada o sea pero ya hay gente de 40 años que eso ya no se lo puede permitir de ser tan transgresor yo creo que se ha perdido muchísimo no tienen respeto por la naturaleza no tienen respeto por nada o sea son una generación que lamentablemente creo que fracasamos como padres por no haberlos inculcado lo que es bueno y bueno nos cuesta muchísimo no respetan un ecosistema no hay y principalmente una equivocación que nosotros creo que hemos tenido y que lo estamos pagando caro yo estaba escuchando a Silvia atentamente la posición económica si todos repercuten en la economía pero hay una sola cosa que si nosotros nos ponemos a ver la constitución nacional es una pirámide si falla la punta que es desde arriba la constitución y la gente que tiene que manejar que no haya corrupción y todos los estamentos de esa pirámide se lograran estabilizar y cada uno cumpliera no habría problema el problema es la corrupción total es yo recién acabo de llamar a la policía por una vecina que la estaba golpeando de marido cinco patrulleros pasaron cinco ninguno se quiso hacer cargo volví a llamar la mujer tuve que esperar para ver si estaba viva porque ninguno de los cinco que estaba se detuvo a ver si había si estaba viva por lo menos hasta que bueno insistí en la segunda vez en la segunda llamada y apareció bueno la pude ver que está sana que está viva con una nenita o sea la corrupción es total o sea no se hace un cargo un robo que vas a denunciar un celular cuando sabes de que no te van a devolver el celular te lo toman y es solo una estadística o sea está mal la base judicial la base principal que tiene que movilizarnos a todos a cumplir con nuestro pequeño pacto social yo creo que ese es el mayor problema porque lo que decía Silvia ella sabe de que en todo en esa explicación que dio hay un montón de fallas que nadie las dijo el presidente el ministro tendrían que haber declarado inconstitucional el pacto que se hizo con el fondo monetario no lo hicieron yo no entiendo por qué se dejan pasar cosas por qué no se siguió peleando para que se descubriera lo de Cristina o sea dentro de todo eso hay carpetazos le cierran la boca carpetazos ese es el problema hay mucha corrupción dentro de la parte judicial porque si esto realmente fuera así nosotros no tendríamos que pagarle al fondo monetario se tendría que haber una revisión tendría que ver y hablar con el fondo monetario internacional las razones tendría que haber un juicio internacional y no se hace porque se tocan intereses muy grandes cae Reagan caen todos los que estaban en ese momento y si desde 1945 Churchill dijo a la Argentina hay que destruirla fue en 1945 que dijo hay que destruir a la Argentina y lo están haciendo y no nos van a permitir nunca que podamos ser libres creo que tenemos que salir por lo menos en la parte constitucional abrirle la cabeza a la gente lo que se pasó con Milagro es terrible yo fui a Jujuy dos veces fui en la primera en Jalala éramos dos mil mujeres tuvimos que ir con un avias corpus por cada una porque nos estaba esperando Morales con toda la policía no nos tocaron porque éramos dos mil mujeres todas juntas ahora allá en Jujuy mataron a golpe a las chicas o sea no la mataron pero le pegaron no les importaron nada ¿por qué? porque son jujeñas porque no venían de Buenos Aires o sea también está la discriminación racial es terrible lo que es lo que es ser un poco morocha lo que es ser nativa eso también está en juego tenemos muchos prejuicios los argentinos con respecto a nuestros compañeros de hábitat yo creo que si el poder judicial y tuviéramos una mano firme que realmente luchara por las leyes aún que porque nuestra constitución está mal la de 49 contemplaba mucho más derechos tendría que hacerse una nueva un replanteo pero el miedo es que no vaya a hacer que hagan una nueva constitución con todos esos que quieren agregar para peor como hicieron en Jujuy Marta le estaba pidiendo la palabra si yo por un lado le quería preguntar yo por un lado le quería preguntar a Miriam en qué institución o organización participa que se movilizaron dos mil mujeres y por otro lado ah bien bien y por otro lado quería decir bueno yo me resisto a decir que fracasamos en la educación de nuestros hijos yo tengo cuatro hijos varones y ninguno votó a Juan Grabois como yo pero no creo que fracasé porque tengo cuatro hijos honestos y trabajadores yo creo estás acá estás acá las que estamos acá no creo que hayamos fracasado individualmente pero creo que lo que fracasó es la política de estado que tampoco creo que fracasó sino que siguieron sus intereses porque yo no creo que que Alberto no haya sabido sopesar que perdí no yo creo que realmente son los intereses como el que estuvo antes no es que fracasó que hizo mal las cosas tienen intereses de entrega son entreguistas es mi visión personal entonces yo veo mis hijos por ejemplo yo los escucho hablar entre ellos y veo que eso los lleva al individualismo siguen siendo personas honradas trabajadoras pero no dan ni un segundo de su vida por la política porque consideran que todo es corrupto ese es el panorama que yo veo y quería preguntarle a Silvia si en las investigaciones que hizo si vio que en algún país en alguna región del mundo las movilizaciones en la calle pudieron de alguna manera no sé cambiar los rumbos yo como creo que al poder real al que tenemos que enfrentar que están digamos disfrazados a través de los políticos pero hay las corporaciones son las que realmente manejan todo por ejemplo enfrentarnos ahora con las empresas que no quieren entrar en los pactos de control de precios entonces yo tenía ganas yo estoy haciendo también unos cartelitos como mi compañera como mi colega de provincia Silvia haciendo carteles con las empresas por ejemplo Marolio y otras más que si se adhieren al control a los pactos de suba escalonada de precios y todo eso y por otro lado entregar en las puertas de los supermercados y de los shopping las empresas que no se adhieren y que no deberíamos comprar ahora también puede haber reacción del público de los compradores que se enfrenten y que digan ah no yo quiero favorecer a esta y esta porque estoy con este pensamiento yo no creo que nada sea inocente bueno no conozco hubo un artículo de de Sandra Russo que habló de la situación en España y la movilización que logró algo de avanzar algo en contra de Vox y algunos casos en Francia que en Francia Macron viene intentando hace rato cambiar las edades jubilatorias y y también algo se había frenado en Francia se movilizan bastante y son muy numerosas las movilizaciones y hay un artículo de Sandra Russo específico que lo he visto no hace mucho sobre el tema de de España de España pero es lo que nos queda que que ya votamos los diputados otra cosa los diputados hay que empezar a seguirlo a ver qué proyecto hiciste sea del palo que sea qué proyecto hiciste muy bien ese proyecto y y qué más llegó a comisión no llegó a comisión porque proyectos hay que te diciendo los podés sacar entrar a la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados y tenés ahí todo por partido por 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 persona por diputado por senador qué sé yo están todos los proyectos y hay muchísimos proyectos de la misma temática que se contradicen unos a otros porque después tienen que discutirse en comisión pero por ejemplo la vez pasada que yo me reuní con la diputada Marín que es de de adultos mayores de la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara de Diputados la presidenta de esa comisión era Ocaña y no había llamado a una reunión en dos años entonces a los diputados está bien son del palo pero hay que ver se mueven o no se mueven presentan proyectos o no los presentan al final terminamos conociendo uno dos tres pero los demás no sabemos qué hacen aunque sean del palo es verdad y están están ahí tener los mails en la podés entrar a los mails mandarle correos que no leerán los asesores no lo van a leer ellos personalmente si sería enfrentarlos públicamente porque parecería que es la última el último estadio que nos queda ¿no? hacerlos pasar vergüenza si es que tienen algo de vergüenza porque hasta para cuando dan cuórum o no dan cuórum si nosotros faltamos al laburo uno o dos días y avisando mira voy a faltar porque no estoy de acuerdo con tal cosa que se santean y ellos se dan esos lujos con semejante sueldo ese tipo de cosas habría que empezar cambiando pero ¿cómo cambias? ¿cómo enfrentas esa estructura? yo quería levantarles el ánimo recordando el ánimo recordando levantamiento de ánimo recordarles que con movilización en los tiempos de cambiemos logramos que no saliera el dos por uno dos por uno entonces tenemos que volver a eso de que si andamos si nos movilizamos si estamos en la calle podemos lograr algo y esta cuestión que decías de los diputados de seguir los demás yo creo que que sean como vos decís del palo o no hay que visibilizar lo que hacen y lo que dejan de hacer yo en este momento de las elecciones estoy pensando en nuestro gobernador y en todos los otros que han ido a presionar para que en en el frente de todos no haya internas y que pedían la lista de unidad y que han estado todos contentos con que Maza sea el candidato y ahora hacen la plancha porque ninguno ha movido hasta aquí un dedo para las elecciones de octubre entonces ¿qué pasa? ¿por qué hacen esto? nos han quitado la posibilidad de que tengamos unas pasos como queríamos o creo yo que la mayoría queríamos tenerlas y resulta que se hacen las cosas como ellos quieren y después nos abandonan creo que a esas cosas las tenemos que que visibilizar aunque ahora nuestro candidato a presidente ha dicho que va a venir a la reapertura de la campaña aquí a Tucumán el próximo 9 de septiembre veremos si a partir de entonces nuestro gobernador se pone las pilas y hacen algo porque hasta aquí no ha puesto un peso un cartel un minuto de propaganda de nada este así que bueno pero no nos olvidemos que si estamos en la calle podemos hacerlo así que nos calcemos las zapatillas los pantalones cómodos hagamos bandera y salgamos chicas y recordemos que una semana antes de las elecciones ahí está el encuentro nacional de mujeres en Bariloche las que puedan ir porque también tenemos la esperanza puesta ahí que es justamente una semana antes bueno chicas si no hay más pero Silvia a mí me parece que esto no puede perdón Silvia Herrera no puede quedar en chicas no hay más tenemos que continuar claro vos nos has dado vos nos has dado un planteo de conocer al enemigo por decirlo de alguna manera sí ahora que lo conocemos o que tenemos posibilidad de conocerlo a ver si se nos ocurre algo y gracias a las redes lo podemos divulgar y hacerlo viral como lo que hizo Silvia acá en las plazas o cosas así yo creo que también Silvia también está involucrada en esto de ir contra las empresas que no adhieren a los acuerdos y las que sí eso por ejemplo divulgar esas cosas conectarnos con compañeras de otras provincias para que esto se haga viral sería bueno tener esos carteles de las plataformas y tener datos de cuáles son las empresas que están de un lugar y del otro yo hoy me voy a dedicar a eso a buscar eso que ya hay por ejemplo la serenilla está en un lugar y Lola y Tregar están del otro pero bueno a ver un poco más si uno va a hacer un detergente cuál cuál compro por ejemplo tal cual no sé yo ayer me enteré que hay papel de cocina marca Marolio y nunca la había visto y entonces ayer la vi y le sacó una foto y empecé a mandar porque Marolio si adhiere es una de las empresas que adhiere sí acá yo estoy en un pueblo chiquito quise comprar dulce de leche y me decía el almacenero y yo tengo que traer este porque es el único que compran he traído otras marcas y lo tuve que tirar porque se vence y no lo quieren y no se lo llevan y bueno me voy a otro lado me tengo que ir a un super grande y no quiero porque yo esa marca no la compro siempre voy a el almacén chico porque a un super no quiero ir acá un super es como un negocio chico de una ciudad pero bueno y bueno hay cosas que no puedo comprar en el almacén chico a la vuelta porque porque no lo encuentro porque no las compran la gente no la compra pero pero al menos saber de otras cosas qué marcas puedo comprar si la gente que lo dice ustedes lo saben sí le agradezco el grupo de whatsapp va a quedar abierto así que por ahí se puede compartir esta información y otras informaciones que deseen yo lo lo de las lo de las plataformas lo he visto circulando en internet bueno lo voy a lo voy a compartir si Silvia de la Vega lo puede poner también desde luego está perfecto bueno la verdad Silvia ha sido un enorme gusto escucharte y todo lo que nos has enseñado no es no es habitual que tengamos acceso a una persona que nos pueda representar tantas cosas así que te lo agradezco un montón en nombre de las compañeras de Somos una cosita perdón para Marta Bartel que vas a participar en el encuentro de mujeres las chicas de Somos algunas chicas van a ir le estaban preguntando a ver si había compañeras que pudieran participar con ellas en una actividad que tienen pensada así que le voy a dar tu nombre a mi compañera Silvia Silvia Leu que así se comunica con vos para eso nosotros en este momento somos cinco colectivos que vamos a ir con compañeras y estamos tratando de conseguir uno más seríamos seis colectivos que vamos a ir desde Tucumán excelente excelente bueno mi compañera Silvia se va a comunicar con vos Marta muchas gracias gracias bueno gracias gracias a todas por la compañía espero haber servido de algo muchísimos muchas gracias Silvia gracias muchísimas ya vamos a poder explicar